Es parcialmente cierto, en realidad no es que la radio de Florida no se presentó, sino que en el día de ayer se presentó un escrito, fundamentando que el exclusivo representante legal de la empresa, que es el señor Luis Calachi, se encontraba imposibilitado por problemas de salud para asistir en el día de hoy. Se agregó correspondiente certificado médico y bueno, la justicia accedió como normalmente ocurre en estos casos. O sea, no es que no se haya concurrido, sino que la justicia habilitó la prórroga que el día de hoy me notificaron, pasó por el 18 de noviembre. La citada conciliación es la empresa, la empresa en sus estatutos tiene a su representante legal establecido, por lo tanto, si el representante legal está impedido de concurrir, no nos queda otra que presentar la correspondiente documentación probando esa imposibilidad y bueno, en consecuencia la señora jueza accedió. Únicamente es Calachi el representante. Sí, 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 eso está establecido en los estatutos, que es único y exclusivo el representante de la empresa citada en este caso. En este caso el implicado, la implicada es la empresa, no ningún periodista en particular. No, 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 la citada es Gualdemar Pastorín Caulo, SRL, que es el nombre de la empresa. ¿Con qué disposición van a ir el 18 de noviembre? Sí, la verdad eso no sabría contestarte en este momento, es un resorte exclusivo de la empresa y bueno, yo me limito a los aspectos legales. Sí, las audiencias de conciliaciones son audiencias previas a un posterior proceso, en este caso se adelanta que es un proceso por daño y perjuicio. Es una especie de formalidad a los efectos de después ingresar al fondo del asunto.